¡Ey! Quiero gozarte una vez más y recordar de lo pasado Hoy me siento triste y no sé, creo que todavía te amo Como que a ti se te olvidó Y aquel amor que me tenía Que indiferente cuando pasa Ya ni siquiera tú me miras Como José Brujería jamás dejé de soñar contigo Y siempre noche y de día estoy recordando tu cariño Como José Brujería jamás dejé de soñar contigo Escúchame estas palabras y vuelve junto conmigo ¡Ey! 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 Como José Brujería jamás dejé de soñar contigo Y siempre noche y de día estoy recordando tu cariño Como José Brujería jamás dejé de soñar contigo Escúchame estas palabras y vuelve junto conmigo ¡Ey! 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 ¡Ey!